hola mis matuts si son nuevo en nuestro canal les invito a que se suscriban en la cosita rojita hoy les traigo un segundo video que se trata imitando photostomber entonces voy a hacer con mi hermana las fotos entonces que estamos esperando hay que comenzar hola mis matuts voy a comprar mis elfes entonces vamos y compañan bueno mis matuts ahí entramos para buscar nuestros outfits entonces estamos buscando como locos y locos y locos después mi hermana se puso a jugar conmigo y casi me mató porque me golpea atrás de mi cabeza entonces ahí como pueden ver que disparó y después le jaló un disolo y me pegó otra vez y así era la foto como era tenemos que llenar la carretera con muchos dulces y entonces aquí como les quedó nuestra foto digan los cometeros como los quedó y ahí ponemos las dos fotos para ver cómo nos quedó la foto aquí me puse a buscar ropa por uno por otro me puse a buscar ropa por uno por el otro porque yo amo, amo a mi ahí estaba probando ver a ver si me pegaba el hotel y ahí me produjo tan concepto ah, me encantaron ahí mi hermano y mi hermano quisieron abrirse y no lo entiendo y salimos en el video de vuelta y después después fuimos a mcdonalds porque la foto era de comida entonces fuimos ahí a mcdonalds después pedimos la orden y ahí pueden ver que estaba pidiendo yo a mi hermano la orden y ahí estaba mi hermana y si hay un sacerdote es porque aquí está ahí después ahí íbamos a acomodar para tirar nuestra foto y ahí como lo estamos acomodando entonces yo me estaba comiendo la foto porque tenía hambre entonces ahí como era la foto y después así como les quedo la foto digan los comentarios como les quedo después lo pusimos a hacer la otra foto después mi hermano me estaba molestando ahí y el peinado era unas de trenza entonces la foto era así y el peinado les costó un poquito y ahí fue como les quedo las fotos digan en los comentarios como les quedo la foto ahí les pusimos las dos fotos a ver como se parecen las dos como como pueden ver mi hermana se puso a rir de la nada y yo también me puse a rir de la nada entonces yo le estaba diciendo a mi hermana que ya es parada de rir entonces ahí un día solo todavía se dije y le decía es parada, es parada y nunca pudo es parada y así era la foto como era entonces se ponía un poquito mal pero así publica nuestro intento y digan en los comentarios como les quedo la foto aquí ponimos las dos fotos para que vean como les quedo digan en los comentarios como les quedo mis matos los que vieron mi primer video gracias por ver mi primer video o este fue el final de este video ojalá que les haya encantado este video si les ha encantado por favor dale un super gran like a este video y que se suscriban este canal los veo mis matos bye